Bienvenidos a mi canal Numismática Inca, soy Efraín Ramos y en este nuevo video vamos a seguir con las monedas alusivas a la Casa de Moneda de Lima. En este tercer video, tercera parte de esta serie de monedas, tenemos la moneda por los 450 años de la fundación de la Casa de Moneda que se emitió en el año 2015. Este es el blister oficial con la que la moneda fue lanzada, es una moneda de circulación y colección. La moneda tiene un valor de circulación de un sol y en nuestro video anterior, la segunda parte de esta serie de videos, mostramos la moneda de colección de plata. Una preciosa moneda que les voy a dejar en la cajita de descripción el link para que lo puedan visitar en mi canal y también les voy a dejar en la misma cajita el link para ver las monedas de circulación conmemorativas que en el año de 1965 se emitieron también las primeras monedas de circulación conmemorativas a los 400 años de la Casa de Moneda. Entonces ahora nos toca esta que es por los 450 años y podemos ver en el blister la fachada aquí, donde está la parte interna de la Casa de Moneda y la plazuela de la Casa. Tenemos acá que dice en la parte de abajo del blister, moneda conmemorativa de los 450 años de la creación de la Casa Nacional de Moneda. Entonces podemos apreciar aquí la moneda, esta es la cara de la moneda con el mismo frontis como podemos ver del blister. Y en la parte posterior podemos ver imágenes de la construcción de la moneda, imágenes del proceso de construcción de la moneda. Podemos ver un homenaje en sí a los trabajadores que están ahí en la Casa de Moneda, fabricando estas monedas. Asimismo podemos observar en el blister las especificaciones técnicas de la moneda. Vamos a hacer un poco de zoom para que se pueda apreciar mejor. Y ahí vemos que el valor es un sol, el material es alpaca, el peso de la moneda es de 7.32, su diámetro es 25.5, el canto es estriado, estriado rayado, el año de fabricación es 2015 y se acuñaron 20 millones de estas monedas. Y tenemos a Felipe Escalante como el grabador de la moneda. Bien, también aquí en la parte de abajo se puede mostrar el link para suscribirse al portal de compras del BCR y pueden adquirir ustedes monedas. En este caso esta moneda no se encuentra ya en venta, es una moneda de los 1000 es el blister, pero sin embargo si pueden adquirir la moneda de colección. Esa si se encuentra todavía en venta, la moneda de plata que tiene un peso de una onza troy de plata. Y que como hemos dicho, hicimos un video y en la cajita de descripción vamos a dejar el link a ese video en nuestro canal. Bien, entonces la moneda presenta en la cara, como podemos observar, el frontis que hemos estado viendo en el lister. Y en la parte superior podemos apreciar, que dice, ahí está, Casa Nacional de Moneda de Lima. De qué año su fundación de la Casa de Moneda es el año de 1565 al 2015. Ahí está. Bien, entonces ese es el frontis, aquí podemos ver el valor de un sol, ¿no? De un sol, acá está dice un nuevo sol, porque en ese entonces todavía la denominación de la moneda peruana era nuevo sol. Pero a partir del 2016, justo al siguiente año, se cambió solamente a sol para fines de circulación, ¿no? De la escritura de la moneda, ¿no? O sea, se hizo esa abreviación sin afectar el valor de la moneda, ¿no? El sol. Bien, y tenemos acá a la derecha, ¿no? El logo, ¿no? De la Casa de Moneda de Lima, en esta parte. En el sello podemos observar, ¿no? Podemos observar el escudo del Perú, ¿no? En el centro, y que bordea Banco Central de Reserva del Perú, el año 2015. Entonces, este es el blister oficial, ¿no? Que salió por esta moneda de circulación, que todavía se encuentra en los bolsillos de los peruanos, por ahí. Hay varias. Un poco que perdió el impacto de esta moneda, porque cuando la moneda salió en el 2015, ya venía circulando una colección, ¿no? Colección de monedas de Riqueza del Orgullo y del Perú. Y es un poco que opacó esta moneda. Igual, en estos álbumes que hicieron de cartón, y que he presentado también en otros videos, esta moneda está incluida en esta colección, es parte de la colección de las 30 monedas, ¿no? Eran 26 monedas de Riqueza del Orgullo y del Perú. Luego se lanzó esta moneda, de la Casa Nacional de Moneda. Y luego vino las tres monedas, ¿no? De los recursos naturales. Entonces, aquí podemos apreciar la moneda que también la tengo en cartoncito, ¿no? Como pueden apreciar, se conserva bien. Ahí la tenemos, miren cuánto tiempo ha pasado. Y la moneda está bien conservada, ¿no? Queremos mantenerlas en un lugar seguro, para que no se maloanezca con su brillo natural, no sea opacado, ¿no? Hemos hecho un video también de los álbumes de cartón, donde la moneda está solamente incrustada en el cartón, en estos álbumes, sin ninguna protección. Entonces, el aire, la contaminación hace que la humedad, las temperaturas, hagan que la moneda cambie, ¿no? Cambie su brillo, se vuelvan opacas, se vuelvan amarillas. Pueden ver ese video, también lo voy a dejar, en todo caso, en la cajita de descripción, para que vayan a ver qué pasa con las monedas que están dentro de estos álbumes y expuestas, pues, a la brisa, a la temperatura, ¿no? Al aire en sí, ¿no? Y ahí está. Ahí podemos apreciarla. Yo la tengo catalogada como número 30, ¿no? La moneda, y acuérdense que son 30 monedas que hicieron todo este ciclo de las dos primeras series y esta moneda de la Casa Nacional de Moneda de Lima. Entonces, esto es el tercer video, ¿no? El tercer video que tenemos de una serie de monedas alusivas a la Casa de Moneda. Nos falta ver todavía un video más sobre una moneda de plata, también, de colección, que queremos mostrar. Bien, entonces, no olviden suscribirse a mi canal, ¿no? Compartirlo y darle like para seguir creciendo y difundir más información sobre las monedas y un poco de cultura. Hasta la próxima.